Saltillo fue la sede del Observatorio Internacional de Derechos Humanos en la búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila. Un diálogo interinstitucional para colaborar sobre este tema y donde el Estado fue reconocido por las acciones, programas y marco legal para atender a quienes no han regresado a casa. Como mencionó Emily Juan, directora de la Oficina de Gobernanza de Derechos Humanos y Seguridad de USAID en México. Y es a lo largo de estos años que también hemos comprobado que Coahuila es tierra fértil de iniciativas innovadoras, que quienes son de este Estado aún y frente a las situaciones más complejas y adversas que han atravesado, han logrado transcenderlas para buscar soluciones y siempre buscar alternativas para construir un Estado más fuerte. En lo particular, desde la perspectiva de USAID en México, esto ha sido posible por la tenacidad de los colectivos y las personas y las familias de las personas desaparecidas del compromiso de las organizaciones como Ray Juan de Ularios, quien es un importante socio nuestro, así como del interés y trabajo que han tenido autoridades desde el gobierno del Estado para escuchar y construir de la mano. Por su parte, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, habló sobre el compromiso que tiene su administración con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Y herramientas que reducen errores humanos y aumentan la precisión en el manejo de las muestras. En este empeño, reconocemos que es esencial contar con amplio y suficiente espacio de trabajo. Por ello, también destinamos inversión significativa para la osteoteca del Centro de Identificación Humana. Estas instalaciones originalmente tenían capacidad para 1.200 cuerpos y ahora se incrementó para resguardar hasta 2.000 cuerpos y 3.000 elementos biológicos. Este equipamiento del Centro de Identificación permite procesar anualmente más de 2.200 muestras referenciales y más de 1.300 osteológicas. Por eso, de esta forma, el centro en Coahuila se convierte en el más grande a nivel nacional y como el modelo base para el Centro Nacional de Identificación Humana del gobierno federal. Ese ha sido nuestro compromiso y seguirá siendo inquebrantable hasta el último día de mi gobierno. Para Enlace 13, Denise Amaniego.